Una cámara, un lente, un foco, un fondo, un modificador, una mesita y menos de 30 minutos. Jean-Philippe es una de las personas que más me agrada fotografiar en temas de retrato. Es un tipo que, aparte de ser muy buena onda y que nos llevamos muy bien, tiene muy claro lo que quiere transmitir en términos de imagen en general. Ahora, lo interesante de este proyecto era que la iluminación, el fondo y qué sé yo, era fijo. Yo lo había seteado desde un principio como parte del proyecto. Por lo tanto, básicamente lo que teníamos para jugar es la actitud de él y cómo se mueve y cómo posa frente a la cámara y las miradas o sensaciones que va a dar con respecto a eso. Entonces es reinteresante ver cómo fuimos armando la sesión y cómo lo conversamos. Un poco más, como pueden ver ahí, sobre qué es lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Los dejo con parte de la sesión. ¡Ya, compadre! Sí, dame la pose, aquí ya tenemos una relación fotográfica, así que tenéis, juegue nomás. Si de repente querís olvidarte de la mesita, todo bien también. Bueno, eso. Perfecto. Voy a girar la cara, el cuerpo trata de dejarlo igual, pero la cara gira hacia mí, eso. Buenísimo. Mirando como al 3. ¡Eso! ¡Chao, chiquillos! ¡Que estén bien! ¡Chao, chao! ¡Eso! Puedes dejarla caer un poco para el lado y de repente agarrarla con un solo brazo, ese lado arriba. Y dame una mirada, como te digo, un poco más perdida acá, caché, para abajo. Como aquí, a ver, a mi mano está ahí, ¡eso! ¡Perfecto! ¿Qué pasa si cruzáis un brazo como para arriba, como tenéis tenante, eso? ¡Eso! Como pudieron ver, se dan las dos cosas. Con él es un tipo con que me llevo muy bien y que además posa muy bien y es fácil de dirigir. Entonces se da una sesión sumamente agradable, súper variada y van a ver en las fotos que les voy a dejar ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!